Muy buenos días o muy buenas noches, por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente, quiero agradecer a todos mis suscriptores, todos los que se han unido a este, su página, este su YouTube channel, Luis Anthony 40 HD, para recibir información, análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. La licenciada y periodista Maldely Jusino ha estado trabajando sobre un tema por varias semanas, Maldely, ¿cómo estás? Así es Ferdinand, de hecho la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, como tú sabes, aún continúa evaluando el autorreferido de la legisladora Mariana Nogales, jugando pelotadura, ha evaluado las transacciones a favor de la corporación Ocean Front Villas en alrededor de 12 fincas o propiedades, recordemos que esta corporación le pertenecía hasta mediados de septiembre a la licenciada Nogales. Lo que encontramos, amigos televidentes, denota la magnitud de lo que la representante ha omitido informar a la oficina de ética gubernamental y que ha provocado una investigación también del Departamento de Justicia. Veamos la historia. La corporación Ocean Front Villas se ha mantenido muy activa en el negocio de compra de propiedades en la exclusiva zona de Palmas del Mar. De hecho, el 30 de agosto de este año, dos semanas antes de que la corporación pasara a manos de la abogada Rita Molineri Freites, la entidad adquirió tres estacionamientos en el condominio Palmanova Plaza a un costo de 15 mil dólares. La transacción requirió de una resolución corporativa en la que la corredora de bienes raíces dice bajo juramento que es la única oficial y directora de la corporación. Lo que sucede es que hasta el 15 de septiembre Ocean Front tuvo como presidenta, vicepresidenta, tesorera y agente residente a la representante Mariana Nogales Molineri. Su participación y las propiedades de la corporación no fueron informadas en el informe financiero que la legisladora presentó bajo juramento ante la oficina de ética. El 3 de mayo de 2021, la empresa adquirió por 107 mil dólares un apartamento en el condominio Palmanova. Según la copia de esta escritura en poder de jugando pelotadura, como compradora compareció nuevamente la madre de la legisladora mediante un poder que se infiere fue otorgado por Nogales. En diciembre del 2020, la corporación adquirió dos propiedades, un apartamento en el condominio Crescent Beach por 155 mil dólares y una residencia por 185 mil en la urbanización Villafranca. La transacción también la efectuó a su madre, esta vez como secretaria auxiliar de la entidad. Todas estas compraventas tenían que haber sido informadas a Ética Gubernamental, que ofrece a los legisladores charlas detalladas sobre cómo rendir estos documentos. La representante intentó sin éxito enmendar el informe. Ética insiste, eso no es posible ni ha ocurrido. El acceso al documento electrónico está inhabilitado, o sea que no hay posibilidad de que ella haya enmendado su informe de manera electrónica, que es la única forma que se permite enmendar. Pero hay más. En el 2005, la empresa de Nogales adquirió por 255 mil dólares otro apartamento en el condominio Beach Village, en Palmas del Mar. Lo curioso es que la compraventa no se presenta al registro de la propiedad hasta junio del 2017. La resolución corporativa que se presentó como parte de la transacción afirma que para ese entonces Nogales era la única accionista de la corporación. Un año después, la representante también comparece para adquirir por 405 mil dólares otro apartamento, esta vez en el complejo Crescent Cove. Y usted señala que usted no tiene ninguna participación de esa propiedad, que es su mamá. Sí, sí. O sea, está ahí figurativamente, está bajo mi nombre, pero yo no tengo nada que ver ni con el manejo, ni con el pago de los gastos, ni la administración, ni las ventas. Aunque en esta entrevista Nogales se despinculó totalmente de la entidad, para el 2015 la representante aparece en el registro de la propiedad como tenedora de un pagaré hipotecario que presentó para saldar una hipoteca de 516 mil dólares sobre un apartamento en Crescent Beach. El mismo día, la propiedad fue hipotecada nuevamente por 200 mil dólares. En resumen, hemos analizado alrededor de 12 fincas o propiedades de la corporación Ocean Front Villas, que hasta mediados de septiembre, como bien dije, perteneció a Nogales. El total de las compra-ventas, Ferdinand, vamos a ver, tenemos la gráfica acá disponible. Hemos sumado todas esas compra-ventas. Son 12 fincas o propiedades. O propiedades. Totalizan 1.7 millones de dólares. Nos llamó mucho la atención un aspecto. En efectivo, 1.2 aproximadamente, de todas esas compras, alrededor de 15 a 16 años fueron en efectivo. Eso es compatible con lo que nuestras fuentes nos dicen, en el sentido de que esta corporación tiene una deuda con el crimen de 230 mil dólares. Ahí hay unos ceros de más, pero son 230 mil dólares. Y también es importante señalar que hace aproximadamente tres semanas el Departamento de Justicia le solicitó a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes la totalidad de la documentación, del expediente que tiene la Comisión, ya le ha sido entregado, según nos confirma nuestras fuentes al Departamento de Justicia. La fiscal es una fiscal que se llama Gereanis Figueroa Goyanes. Es la fiscal que ha sido asignada a la División de Integridad Pública. Esto significa que los términos para que se le rinda un informe al secretario de Justicia, de manera que él pueda decidir si recomienda a un non-fey, ya están corriendo. En ese sentido, en esa dirección en que se está moviendo el Departamento de Justicia. Vamos a tratar de entender esto bien, porque la representante dijo a través de Noti1 y en múltiples medios de comunicación, dijo que ella no tenía que ver nada con estas transacciones, que era la familia la que estaba al frente de todo este proceso. Específicamente no, señora Madre. Pero tú acabas de denunciar, o por lo menos presentar, de que ella estuvo presente en múltiples de estas transacciones, ¿correcto? Eso es correcto. Y es importante destacar, hay un aspecto, de suyo, tener propiedades, comprar propiedades, comprarlas en efectivo, no es ilegal. Eso es importante resaltarlo. Aquí el problema es que hay una obligación legal, hay una obligación de ley, en donde un legislador tiene que informarle bajo juramento a la Oficina de Ética Gubernamental todas estas transacciones. Y entonces ahí es que vemos la magnitud de cuáles fueron esas omisiones de la representante. ¿Le debe al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un cuarto millón de pesos? En las propiedades que están a nombre de ocho millones. Solamente en esas propiedades. Solamente en esas propiedades. Yo no estoy diciendo que analizamos la totalidad de las propiedades, analizamos las que encontramos en el registro de la propiedad. O sea, porque fíjate que el dato, ella le aseguró al país que fue un descuido. Esa es la parte importante, porque ella hizo una representación mediática y política falsa. Correcto. Entonces, y encima de eso es un abogado, que sabe las consecuencias. ¿Ustedes son abogados? Sí, y volviendo a lo de Ferdinand, o sea, ella se presenta y se representa como que manos limpias, como que no tuvo nada que ver, pero la investigación refleja que en efecto sí. Ella hizo gestiones como representante de la corporación, o las hizo su mamá con la autorización de la corporación, quiere decir con la autorización de la representante de la entidad, que es ella. Su mamá no puede comparecer esas transacciones para que sean legales o sean legítimas, si no cuenta con la autorización. Así que hay una gestión corporativa afirmativa de su parte. Y ella está yendo físicamente también, estaba yendo compareciendo físicamente. Correcto. Me parece que es importante, ella nos reaccionó a esto. En breve les digo que sigue, ella dice que está dispuesta a responder a cualquier pregunta o solicitud de la Comisión de Ética, dirigida a aclarar y darle fin a esta controversia. Mientras tanto, reitero mi interés en mantener la pureza de los procesos y respetar las normas de los trabajos de la Comisión de Ética, los cuales están cobijados por un principio de confidencialidad, desde la presentación de una queja hasta su resolución. Ok. Bueno, Maldely, gracias. Ya mañana sé que tienes más información y la vamos a estar presentando entre mañana y esta semana, más documentos que ha conseguido la compañera Maldely Lucino sobre este particular. Como les digo, estamos investigando seriamente todos estos temas y con la evidencia necesaria. Compartan este video para regar la verdad que la gente, que los periodistas no te van a decir, que los analistas pagados no te van a decir. Un abrazo, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!